Hola, mi nombre es Juan Rivera, me hizo un vegeta. Hola, ¿qué tal? Y puedes hacer nology. Para hacer nology flip primero tienes que aprender nology. Y también tienes que aprender heel flip. Para realizar nology flip tienes que poner tus pies en esta posición. El pie izquierdo, si quieres regular, va a ser empujo para la lucha. Tienes que ir un poco atrás, un poco, en esta parte. Va a haber más presión en el cuerpo. Si quieres el otro, tienes que ponerlo un poquito atrás de los pies. Por el medio del pie, como si estuviesen así. Pisas, pateas, no para adelante, sino para arriba. Ya, si este pie nos va. Van a hacer cucharita. El pie que está acá lo pateas y ahí va a girar. Y ahora, ¿quiénes? O sea, vamos. Y ahora, lo pateas y ahí va a girar. Y ahora, tienes que tener. Y ahora, lo pateas. Tienes que ir con tu mente. Y ahora, lo pateas. Y ahora, te cuentes. Y ya, me voy a formar este tipo de bungee. Ya, ya está. Ya está. Ya está. Ya está.